de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 41-14 para este viernes, 7 de enero, supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recargue su billetera virtual en todos los puntos, paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y sucursal web, paga todo, y muy atentos, ganadores Dorado Mañana, su número es 7, 2, 1, 3 7, 2, 1 3, delegada ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que Chance Legal lo juega en Paga Todo Paga Todo, para todo, feliz día